¿Qué es el molde para los tamales? Agua de garrafón, ahorita se la traigo. Carne de pollo. Hasta aquí hay más mujeres, no las viste aquí. Ahora ven. Hola. Voy a tomar mi ropa. No dice nada. Manita. Manita chula. Con un tamale. Con un tamale. ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? Así quiero, está yo. No, no, no. Allí no siente usted. No molesta. Voy allá arriba más, tamale para arriba. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí, no, no. ¡Salud! ¿No termina de hacer tamales? ¡Ya! ¡Ay, mi karma! Apenas son los dos. ¿Voy a sacar de tortilla? ¡Sí! ¿Y esta cosa está haciendo? ¿No quieren pedir? ¡Sí! ¿Para qué está haciendo esto? ¿Están mal? ¡Están mal! ¡Están mal! ¿Ya se te olvidó? ¡Ya! ¡Están mal! ¡Está mal! ¡Están mal! ¿Por ahí quedó uno vacante? Tengo dinero para el agua. ¿Por ahí está uno? ¿Ya no hay? ¿Ya no? ¿Ya no? Tengo dinero para el agua. ¿Ya llevo? ¿Te llevo? Sí. Oye, si no dame el morral, yo me lo llevo tu raque. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿Ya no hay otra? ¿No? No, manca. ¿Qué es lo que pasa? ¿Era para la cocina también? ¿Qué es mi amor la va a hacer? Un abrazo. Ahora es mi cumple. ¿De acuerdo? Tengo que estar allá. Ay, hay que pagar. Ay, la encantada. ¿Para qué? ¿Para qué? No sé Te voy a ensuciar Feliz cumpleaños Gracias Ahí me dijeron que ayer hubo pastel Pero ahí en el rugby Está bien Felicidades Está bien Vamos a hacer más tamales ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! de carne y otra bandera no está ocupada. ¡Gracias! 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 Uno entre los dos, uno entre los dos, Regalame un vaso de agua, pero que no sea dulce, que sea fría, que sea fría, pero agua simple. Marmullo, que estoy una pero contigo, regalame. Dice que no tiene ya ni poco cuidado. Usted no tiene ninguna fotografía. Pedro, que a ver que te le manda a Chepa que me traje a ver. Te dice Chepa. Chepa, ayer en la tarde como a las 6 me dijo, ayer. ¿Cuándo le dijiste? No. ¿Ya tiene día? Ayer me dijo. Ayer no. No dejes de ver el chepa. Pero si lo tenías, si te lo dimos. Pero vamos a dar la boca. Porque es enojable. Porque esto es muy interesante.